Música 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 Hola como estan? De donde vienen? De mi casita Como cholo wey Como cholo Tu eres saga no? No es ese wey pendejo de ya no? Agarras wey Le da la vuelta Y tienes que pegar aqui Ay ay es una Tu viniste a la reunión pasada no? Exactamente Yo tambien vine nada mas que yo era el que traia la mascara de Deadpool No se si se acuerden de mi Ah venias con nector no? Si venia con nector Bueno pues yo les voy a contar rapido de que trata mi canal Mi canal es Erich Styles Mi contenido es de videojuegos En especial de videojuegos Pero tambien subo videoblogs Tutoriales, este peliculas También hago colaboraciones con otros youtubers Que tambien los invite El es este 101 Hola este mi canal es si Soy no? Soy 101 si este acabo de venir del parque donde estudiaba Y ya vine aca a reportarme Bueno este mi canal es 101 Y pues se trata de hacer vlogs Y pues colaboraciones con otros canales Y tambien tengo un segundo canal que es GameNukeer Que se trata de gameplays y todo eso Y el es bueno El es Esta vendiendo drogas Esta haciendo un trato para vender mucha droga La va a pasar de aquel lado De aquel lado de la fuente esta Si entonces este Pero de que trata su canal? El es Gawis in the house El y yo pertenecemos a un crew que se llama Kiss Girls Producciones Y este canal apenas lo fundamos Somos este 4 personas Nada mas que pues los otros dos no vinieron Casual no? Casual Que les invitas y puta madre no vienen Ya puedes grabarme Ya 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 te puedes quitar Ya te puedes quitar wey No mi canal es Gawis in the house No wey metete Tu tambien wey ven Por favor Unete mas No mames Todas juntos Mi canal es Gawis in the house Mira ponen la escaderita No puedo subir Ya vamos a decir algo Este Bueno tambien soy con el Que seria En the kiss girls Que es una Bonita produccion Que tambien no empieza por mi Bueno esta chida Bueno mi canal es Gawis in the house Hago videos random Lo que quiera si de una chica bien buena la grabo Me pedo Ay wey Aca lo que sea gameplays del micra El micra me gusta me vale madre lo que digan wey Hago de todo De todo Hago de todo Si veo algo que esta chido lo subo y ya Perfecto Habla tambien de otros youtubers De Mexiverga Me burlo de muchos youtubers Me vale madre esto Bueno el chiste es que nosotros fundamos este crew con el fin de cada quien Compartir ideas y hablar de todo un poco Tambien tenemos una radio Se llama que es quesito De ahí por si la quieren escuchar No escuchen wey Esta bien clara Esta chida esta chida Esta en la verga Mira que te suscriban o no Si suscribe de carajo Si suscribe de carajo Si eres fan Ve 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 Gawis in the house Gawis en la casa de gente No me digas wey Es que no sabia ingles wey No me digas wey Fui en la escuela publica y valio verga no Wey Escuela publica y escuela de gobierno y valio verga tambien Exactamente Bueno Yo les dejo en mis redes sociales Voy a dejar mojartada De el que estais Oh si Ya déjelo hablar Ya 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 Date 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 Ya ni pedo ya chinguen a su madre Si podemos hacer un reto Gracias por tu comentario Dale Dale No no es cierto ya Suscribanse a mi canal esta bien chingon Si like porfavor Y al de que es girl Ya Si ya Y al de 101 Soy 101 Soy 101 Porfavor si 101 por el culo Si Con Carla Con Carly Ay Carly tambien tengo colaboracion De que aparezca Miranda Crancer Lo se llama Pues pues tenemos un reto a los tres Ajah Un reto consiste en hacer voces y imitar voces Cuatro nada mas Hay que la haga peor se va a ganar un ligazo En donde quiera Brazo, cuello, frente, cachet ¿Quién quiere empezar? Les voy a mostrar las cuatro Pocicitas con esas Pitufo Trantín, Pitufo Bromista Oso, Yugi Yogi Y Stitch ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar primero? Soy 101 ¿Van a pasar los tres? No hay bronca Es que el pedo es que Soy alérgico a las ligas Ni pedo Te vemos como te hinchas Te vemos como te hinchas, no hay bronca ¿Quién quiere empezar? No mames, con Stitch Creo que es el más fácil Soplame, güey Este Está madre, güey Pues con groserías, ¿no? Pero en idioma alienígena, ¿no? ¿Cómo fue? Es para que te hagas más bien Sí, soy un Stitch ¡Sí! ¡Hoder, güey! ¿Con el Stitch? Ya sé cómo te llamas Se habla, piché, Stitch, ¿ok? ¡Bravo! 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 Voy yo, porque yo también estoy concursando Y también voy a ganar un ligazo ¡Ostos! ¡Ohamma! ¡Ohamma! ¡Ohamma Pekka familia! ¿Y cómo me vas a Stitch cuando se me están metiendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé, güey! Explica, explica Quiero explicar Una... Una improvisación Sí, sí, tiene la boca muy larga ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Ah, así habla! Es que... Así habla cuando va a comprar la fruta a la Mercedes ¡No mames, güey! ¿Cómo se llama ese güey? ¡No mames, güey! A Chile no sé cómo habla ese güey, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pero esa, güey! ¡Bububububububu! ¡Tenemos que ir por la casa! ¡Corre, corre! ¡Corre, crey! ¡Antes de que llegue el inspector! ¡No el inspector! Esto está truqueado, wey, pinche hack, el wey escogió las pinches, los personajes que sabe imitar, wey. Sí, a huevo, ya me ganaron, ya me ganaron ese rato. Vale, ¿qué sigue? No mames, yo nunca vi los pitujos. Yo sí, pero no me acuerdo de sus voces, wey, la mera neta. ¿Pasa? Paso, wey. Sí, paso. Sí, paso. No quiero cagarla, no quiero hacer vergüenza del público, wey. Ya, con tu eco. Mira, te trago la patrocita. Ah, sí, a huevo. No, sí, a huevo. Más diez likes. Pitufo tontina, a ver quién. Paso, wey. Ay, pitufina o algo así, ¿no? Ay, pitufina, estás bien pendeja. Pitufina, ¿por qué hiciste eso? No lo sé. No mames. No mames. Es como pitufo gay, ¿no? Manidoso, wey. Manidoso, wey. Manidoso, wey. Qué derrités. Pintufo, pitufina, está bien. No mames, de mi... Ya vinieron de bandido. Spiderman, wey. Bueno, bueno. Vámonos, 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 vámonos. Ya vinieron de chinchar, wey. No mames. Chin, ya se ganó ni gasto por default, ¿no? Cinco, wey, cinco. Por abandono. Pues ya les gané. Imité bien la voz, ¿eh? Por catch. Por catch. A ver, una voz que choqué. A ver, una voz que choqué. Uy, si es bien la de... Ya dice... Wee, Reese, Malcom, Boyle, Frank. No, 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 no. Ah, sí, sí. Como Magui, ¿no? Una voz. Una voz que me sepa imitar. Yo estoy enfermo, wey. Sí, aparte, wey. Pero aquí te puedo explicar. Este... Sí invitar a la Julie de Monter. No, mamá, wey. Este mochisbe, le juempas y yo. Que el pinche... La pinche jefa del yunque. Se fue a coger a las 3 de la mañana. No, mames. No, mames. Pinche diente de zorra. A huevo. A huevo. Ya volví. Se me secuestran. Ya perdió, ya perdió por haber abandonado. Que le empiecen los ligazos. Sí. No. Son cuatro, wey. Cuatro ligazos. Yo pasé dos. Son dos ligazos. Se fue, wey. Me jalaron, no, mames. A ver, ¿no lo quieres? Dos ligazos, siete ligazos. Va. Más con siete. Escoge. Ahorita me tocan. Escoge. Brazo, cachete, frente. O cuello. Brazo, brazo. Además, aquí te voy a... Aquí voy a poner mi micrófono. Que verga. No te voy, déjame ver. Estambia. Uno. Uno. Ay, como. Dos. El último. No. Tres. Vuelto uno más, porque son cuatro voces. Cuatro. Cinco por hice, cinco. No, no. No, no. Ya, ya. Ya, ya. Pa, pa. Te tocan sus ligazos. ¿Cuánto los quieres? A brazo, cachete. dice que en el culo que le ligue el culo es tu problema quieres que te ligue el culo 1 2 3 porque hizo la viola y de limón donde quiera brazo cachete 4 enjoy 4 para que se escuche 44 4 4 4 4 4 cuatro legasos que perdieron haciendo imitando voces, ¿no? Ay, qué bonito. Yo voy a proponer un reto, güey. Una vez que estás grabando y no quiero sacar mi tablet, me da un poquito de hueva. La memoria. Memoria, memoria, memoria. No hay pedo. ¿Quieres hacer un reto? Bueno, voy a pasar con varios de que se vean mamados, fuertes y dije, no mames, se gusta mi mamado. Un reto de golpes, güey. No sé culero, no sé culero. ¿Quién aguanta más, güey? Así duro. No, mami. Yo quiero ver quién aguanta más aquí, güey. No, me vaya a ver. ¿Qué edad tienes? De mi novio, créeme. Mira nomás. A lo mejor me jodas, yo tengo 16, güey. A ver qué pedo. ¿A ver qué pasa? Sí. Me tienes que hacer el señor, güey. Me hace envejecer más rápido. Sí, güey. Sus hijos los van a enterrar. Entonces, ¿aceptas el reto? 18, güey. ¿Quién es el más fuerte, güey? Va. ¿También vas a entrarle? No, no, es el disputado. No, es que está bien fuerte. Sí, tú estás bien fuerte, güey. No mames. ¿Cómo puedes agarrar? Qué callo, qué no necesito. ¿Tienes quitar tu... La mole. Con el brazo, güey. Hasta que ya no aguantes. Hasta que ya llegas. Estamos de junio. Ay, chingada, no mames. Dos. Pedro, ¿por qué no se escucha, güey? ¿Por qué no se escucha, güey? Repita, ven en Pedro. Otra vez. Ya, dale, duro, güey. No mames, ese segundo fue el box, güey. No fue el box, güey. Exacto, pausa. Ya está bien, más box. Bueno, cámara. Eso es porque ya se me está durmiendo el brazo, güey. No mames, que rollo que ya polo creí, güey. No te pula, güey. ¿Voy? Mamá. Mamá, güey. Ya pensé, se me está durmiendo el brazo. No me está durmiendo el brazo, güey. No te vamos con alguien mamado a ver qué puedo. Va. Última porque ya se empezaron. Último cinco. Último cinco. No mames, se me está durmiendo la mano, güey. No me está durmiendo el perreguero con su ligazo. Sí, güey, güey, güey. Va, cámara. Dale, dale tú. Sí me dolió, güey. Me va a caer morada, güey. Nos llevamos uno y uno, ¿no? Me faltaron los morritos, güey. Sí, güey, me faltó la boca. Va. Sí me dejé el brazo. Cuesta el perro. No cremí. Dos, dos, dos. Faltan los últimos tres, güey. Faltan los últimos tres. Va, eh. Sí dolió un perro, güey. Ah, me lo estás dando carajo. Ah, no mames. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, me faltan dos. Vamos en tres y tres, ¿no? Sí. Dale los dos si tienes seguidos. No, uno y uno, güey. Sí me dolió, güey. Pase, güey, lo que recupero. Mi brazo, güey. Tiene que estar ahí en todo, güey. Va, va, va. ¿Cómo nos gusta hacer eso? ¿Cómo nos gusta hacer eso, güey? Ah, sí solo, güey. Bueno, yo sí solo, güey. Va, va, va. No, güey. Tú pones, güey, eso, güey. Sí me dolió, güey. Yo también fui al box, güey. Yo también fui al box. El último que me va a dar él. Va, va a matar la verga a estar allá, güey. No, güey, pero no hay pedo, güey. No hay pedo, güey. No, no hay más. Ay, me está pulsando el brazo, güey. Pero, güey, ¿sabes de su canal? Es autospam, güey, pero no hay pedo, güey. No hay pedo, güey. Suscríben a mi canal, que es Ghost in the House. No hay pedo. Erich Styles. Y soy 101. ¿Y de qué es, güey? Ay, pues seguimos aquí en la reunión de youtubers. Gente, va a poner chido. A ver, va a poner moda hasta mal.